Bien, venir al Montepindo yo le recomendaría a todo el mundo porque aparte de que es un acceso fácil en coche, dejas el coche muy cerca del principio de la ruta, luego es un sitio emblemático para los gallegos y para los turistas también y aparte las vistas que tienes desde el Montepindo desde arriba son espectaculares. Cualquier caminata aunque sea un poco de esfuerzo merece la pena mil veces.